hola como están en youtube estamos aquí un nuevo para el canal y vamos a volver a jugar w2k 18 y vamos a volver por donde estábamos ahora vamos a empezar nuestro primer día y vamos a debutar ahora en el este vamos a debutar ahora con nuestro luchador mírenlo ahí pero ahí nada más nada menos que el rompe nalgas vamos a empezar dice lo has conseguido estás aquí en este cómo te sientes me siento genial fantástico esto no tiene nada que ver con el performer center así que te haré un resumen vas a debutar en este en televisión y no muchos tienen este tipo de debut o sea prepárate para un combate por el título de en este take over mi consejo es el siguiente piensa en qué impacto quieres causar como sugieres que lo haga este es tu momento debe decidir qué superstar de la ww quieres llegar a ser puedes entrante en las promos provocar arribar o simplemente presumir de carisma sacar de quicio a los fans o quieres participar en combate del primer nivel para demostrar que eres digno y el más duro de todos además también puede extenderle emboscada a tu rival en el back state para acogerle la delantera es rastrero pero eficaz en definitiva es tu elección no tienes que elegir la hora pero tienes alguna preferencia me encantan las promos exhibir mi gran desde la zona perfecto es divertido jugar solucionar es civil me exhibir mi gran destra será perfecto probablemente sea la respuesta típica pero es lo mejor para demostrar mi superioridad sobre el ring usando mi destreza es muy bien hablar pero si me si no pongo de manifiesto mi superioridad será complicado convencer a la gente sabias sabias palabras hay que salir allá afuera y trabajar debo transformar mi conocimiento en actos y sólo existe un lugar para ello ya verás cómo sé cómo es algo ciclo lleva tu aprendizaje al ring aprende dentro de él y aplicarlo en tu entrenamiento es bueno disponer de opciones y variar es todo por mi parte seguro que está alcanzado de discurso quieres empezar ya habla con otro productor de la zona de producción a partir de ahora él será tu asistente gracias por la ayuda de nada a por todas vamos a empezar a tener nuestra primera pelea él estaba diciendo que como que queríamos él si queríamos ser tramposo vamos a decir o queríamos de un 1 un luchador que le gusten las promos en promociones o un luchador que le guste como yo dije que le guste enseñar su destreza tenemos que habla con baron blade en el área de producción vamos a ir el área de producción que donde será esa vaina aquí ya me vea me vea me vea me seguir derecho en esta puerta área de producción dice lo que es un área de producción vamos vamos va a comer un chino aquí vamos a hablar con este tigre vamos a proceder para un blade con este que tenemos que hablar me encanta de pasar un informe sobre ti cosas buenas espero aún está por verse hay grandes expectativas puestas en ti mi trabajo es ver si son reales o que vayan por buen camino todavía no sé que se te da bien y quitando estos brillantes elogios sin fundamento nadie me ha dicho nada quiero detalles concretos que me da bien todo deja que te lo demuestre aún estoy aprendiendo a que te lo demuestre no te preocupes tan solo tiene que dar una oportunidad para que me busca si eso es lo que estoy haciendo no palabras no palabras no hechos no puedo hacer más de acuerdo como suele decir hablar es fácil otro cliché pero como quieras impresionante tampoco es que pida demasiado la lista de combate está por ahí he hecho un vistazo y vuelve a vuelve cuando haya tomado una decisión después ya veremos ok ahora vamos a ver al intento de combate porque vamos a hacer nuestra primera pelea de combate 6 también aquí ver lista de combate dice en la pantalla de la lista de combate desde ella puede planear lo que vas a hacer en el show que si yo que que si yo cuando puede confinar la noche vamos a pelear contra bob y rock bob y root y me ha quitado un penal aquí para interferir lo vamos a emplear y nave contra ideó y también ideó y también vamos a pelear con un chino de los primer combate contra un chino yo no voy a mostrar las entradas casi no la voy a mostrar o si la muestro serán sin sonido por por motivos de copyright pero eso no será nada porque ustedes lo que quieren ver la pelea aunque sería bueno sirve la interferencia vamos vamos a saltar en todas las escenas vamos a empezar nuestro primer combate contra ideó ideó y también que lo hay ideó y también en el este ya estamos empezando la entrada de el rompe nalgas ustedes verán que estará sin sonido porque ya ustedes saben pero miren lo hay el rompe nalgas vamos a enfrentarnos a ideó y también vamos vamos a ver vamos a ver cómo nos va en este combate y la entrada de la entrada de la entrada corran corran que quiero que quieres pelear vamos vamos ideó y también quien ganará el rompe nalgas o ideó y también lo veremos en breve empieza esta pelea venga y de venga atrás en la cabeza venga tu pelea tú pero hoy ha salido del ring a por el tigre el tigre bueno es bueno venga y venga que fue el rostro se dio un pata venga venga pues se salió de nuevo dime dime yo te mandé a salir un medio o por el duro el duro venga venga acá venga acá de bueno tú eres bueno y adónde vamos no 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 porque ya fallamos se falla más y muy ya que no lo hice bien y medio medio mío parece para ti para ti para ti vamos vamos los penales que no te puede dejar da mucho no te puede dar mi autor es el romper al ley es tu nombre tiene que romper el anal que se tiene muy vamos de tira de la cuerda y o venga en el pie mira me equivo aquí tiene este vídeo y también está jugando bien están peleando bien venga para departe para del favor para ti hay mi madre siempre no nos va a dejar parado y en el rostro patada nos dio te repata vamos vamos para ti en el pecho en el pecho vamos vamos romper alga resiste para ti tú puedes tú puedes vamos para te quedamos la ese tigre y no no pudimos esquivarlo no pudimos esquivarlo vamos vamos de banda te levanta te levanta te vamos y yo no sé qué fue lo que hizo por patada en el rostro venga que ya se metió no 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 fue sin querer fue sin querer me confundí de botones venga parte pare no me no quiere golpe ajá vamos su misión ha cogido la escuela con la escuela con la escuela y de vídeo en él fue en el brazo yo lo voy a bajar el brazo y venga en el pecho parte para tv para tener las cuerdas y señores un venga venga que le estamos ganando de wittami le estamos ganando para te te manté aparate desde la cuerda no se paró se paró se paró se paró no me dio me dio a mí me puse en la esquina hay mi madre hay mi madre hay mi madre que hay mi madre me puso de nadie me va a recuperar al gallo no no me lanzo vamos 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 para te 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 y mi madre corre corre guachao guachao que te loco va a volar ay 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 estaba asustado ya yo estaba asustado un un medio o que yo que eso no será eso no hacen a esta zona del cargo pero es una cena vamos vamos a muy evitar a ti y de wittami estoy confundiendo vamos a penargas se paró se paró la vez a britán y también está bien pero otra vez lo mismo otra vez lo mismo otra vez lo mismo para te para te para te vamos a lo que no haya que hacer ya un sí sí lo que íbamos a venga 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 que fue vamos para el movimiento personal wow pero este tigre está abusado vamos vamos me falta poco para el movimiento personal me falta poco para el movimiento personal muy pronto muy pronto como suelta que suelta te suelta te me puse en la cuerda cuidado 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 venga desde los aires desde los aires rápido rápido vamos a volar y vamos vamos para tener que se cuando tú cada vez que quieras tú subes no me vas para allá abajo un venga 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 el mejor el rompenalga se está llenando para deparar a te ven vamos a voté para lo que suba su vez su vez su vez su vez su vez su vez subió subió no no lo hice más y no llegué a correr hasta allá pero ya la matamos hay muy pronto muy pronto vamos tenemos que equivale al medio 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 para te para te para de parte para de que le voy a hacer movimiento personal como te ayúdique no ahora no ahora no ahora no ahora no muy rápido muy rápido tú ni quiera me ha hecho un movimiento personal ya me quiere hacer la cuenta vamos se va a tirar lo vamos a dejar tendido lo vamos a dejar tendido si hay no me va a seguir dando un cambio de ventaja venga movimiento personal donde me salió me salió ahí o dónde está dónde está venga tengo a su movimiento ahí entonces ajá y en el pecho ahora sí para te ven ahí no tengo el remate ya tengo el mate tengo el remate este está acabado para ideovitame este está acabado para ideovitame el remate desde las cueldas sí señor sí señor y también venga rompe nada o por dios qué pasó lo activo lo que es el de vitamino separa más y de vitamino separa más bajo las cuentas 1 2 3 es un penal que ha ganado su primera pelea en este nsd hemos ganado la primera pelea hemos podido vencer a el chino ideovitame miren esa patada en el rostro eso sí duele y ahí vino un conteo pero fue sin querer ese fue sin querer y me está dando ideovitame y me dejó pretendido en el piso me arrastró para el medio y creo que intentó hacer la cuenta mírenlo ahí sí intentó hacer la cuenta guan no ya no pasó de uno no pasó de uno el remate de el rompe nalgas hay que dar algo en el suelo yo pensé que lo había activado pero después vinieron las cuentas y hemos ganado el combate nuestro primer combate nuestro primer combate y en este lo hemos ganado hemos empezado bien hemos empezado bien muy bien hemos empezado con el rompe nalgas nuestro primer combate vamos a ver qué sucede ahora después de ganar el primer combate nos vamos a ver con barro blade y no dice bien 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 no está mal causaste un gran impacto para hacer tu primer rodeo me ha gustado lo que he visto podemos mejorar a partir de aquí sigue esa línea y creo que tira bien bueno él ha dicho que no ha ido muy bien en nuestro combate y que sigamos así para que nos vaya bien este nuestro agente vamos vamos a poder triunfar vamos de cesar el recinto con el empleado del aparcamiento eso yo no sé dónde más o menos lo vamos vamos a encontrar el recinto de hablando con el empleado del aparcamiento a promenio para que lo que tenemos que hablar el empleado cual ser empleado estos luchadores no pueden ser tiene que ser este este parece un guachimán no parece empleado pues mi carro mi carro otro no me deja cruzar atrás otra vez a no todo listo para salir tú puedes decir ya está bien por hoy ok ya vamos a finalizar el primer día día 2 semana 2 en el en el este vamos a volver a hablar con barro blade en el área de producción vamos a ver ahora qué nos dice y con quién será nuestro próximo combate y quién es el pajo 1 que está allá mi madre le falta un poco a la albería pero está bien vamos a vamos a hablar con barro blade a ver qué nos dice nuestra gente un combate contra uno de nuestro de nuestros mejores chicos estás listo no conteste tu lucha enseñales a todos puedes a todos que puedes rendir en el ring o de lo contrario no se revivirá en el rey es donde todo con ver si no controlas no controlas nada en señales de que estás de que estás hecho vamos a a pelear con contra uno de los mejores de en este uno de los mejores no es el mejor pero uno de los mejores vamos a enfrentarnos en este comienza y nuestro contrincante es casio oh no o no o no o no o no o no o no me gusta ese me gusta ese final vamos a empezar el rompe nalgas versus casio o no o no o no así algo así es un trato pero por motivos y ustedes saben porque a mí me gustaría que ustedes vieran la entrada porque se oye bien eso y que o no se ve se ve bien se ve bien se ve pero ahora yo soy al cita pero hay un nuevo haciéndose entrada vamos a enfrentarnos a ver quién gana de nosotros de nosotros dos inicia el combate vamos venga en el rostro de nuevo empezamos bien qué pasó qué ya gané y no peleé quién es este road o yo creo que este es baron blade este es el campeón este claro ya les haciéndose entrar en la que más me gusta pero el que yo no la puedo y mil hoy atrás pero que es un momento pero yo estaba mirando para antiguo al que me luchado yo no está mirando atrás quiénes lo pudieron ver porque yo no lo vi sinceramente guagua también asunto pero con ese tigre yo me voy a enfrentar yo no voy a enfrentar porque él me retó a mí él me está retando a mí yo le he hecho algo al pal está entrando una trompa así de espalda y por atrás ustedes saben lo que usé de por atrás por atrás mientras trompada ya ustedes saben que hay que más duele podría puré en esa pelea bajo entre él y yo se apuren vamos a ver qué nos depara después de esto que no hizo baron blade de que baron blade wow es bob y como que se llama a mí se me olvidó baron break es este lo acaba confundiendo dice bueno esto podía ocurrir cielo eso ha dolido tiene toda pinta ahí supongo que por eso es el actual campeón no ha previsto el campeón pero él se está buscando problemas con el rompe nadie que quiere perder es una buena lección si no estás a tu mejor nivel todas las noches sin excepciones no podrás derrotarlo bob y bob y bob y grito y creo que se llama no de ser por eso ya tendría a casi un bob y besar a la lona ajá venga usted va a besar a la lona pesará la lona por eso quizás lo hará y lo hará mientras estás aquí hablando con el tu productor has aprendido de la lección he aprendido de la lección vale vale archívala y tele en mano oye ese ese bar como dijo el balan ver el piso cuando yo peleé con él el balan ver el piso el piso ese salón a la balan ve el recinto del aparcamiento y ahora punto empleado bueno hasta aquí dejar el vídeo de hoy espero que le haya gustado si le gustó dejen su gran like y nos vemos a la próxima adiós